Estamos con Álvaro Oroza y con Lucía Beliome en la presentación e inauguración de lo que es un nuevo espacio de Comunidad Auto. Bienvenidos chicos, gracias primero que nada por el espacio. Y bueno, antes de presentar y mostrar un poco lo que se está inaugurando, contanos un poco Álvaro, ¿qué es Comunidad Auto? ¿Qué es este proyecto? ¿Cómo te va? Bueno, en primer lugar un saludo grande para toda la audiencia. Bueno, Comunidad Auto es el primer metabuscador de Latinoamérica que permite que agencias multimarcas como yo, en el caso de RON, podamos interceder con agencias oficiales y estar comunicados en tiempo real y en tiempo de forma. Es decir, es algo que necesitábamos nosotros los vendedores de auto para poder ofrecer el servicio de cero kilómetro. Y bueno, obviamente, Luz te va a decir, la plataforma tiene un montón de cuestiones, de funciones sobre todo, que le permiten a los usuarios poder tener una buena mejora. Vos cuando fuiste hace tiempo a Noticiero, justamente nos hablabas de este proyecto que se estaba viniendo y uno cuando se acerca acá a las instalaciones nuevas, ya por fuera uno ve el tema de esto que me decís, el funcionamiento de la plataforma, de la conectividad entre los usuarios y demás. Así que bueno, Lucía, te quiero preguntar un poco esto. ¿Qué es lo que uno puede encontrar cuando entra en la aplicación o en la plataforma de Comunidad Auto? Podés encontrar lista de precios de cero kilómetros usados de otras agencias y beneficios exclusivos para todo lo que es agencias multimarcas y oficiales, como productos con descuentos, también todo lo que es autos usados de personas particulares por abajo del valor de revista y un montón de cosas más referidas al rubro. Bien. Álvaro, ya estás, vamos a decir, poblando esta parte de la ciudad con los diferentes espacios. ¿Hay algún proyecto nuevo en camino? ¿Instalaciones nuevas? ¿Alguna reapertura que se venga ahora dentro de poco? Sí, en realidad, en primer lugar, queremos que Comunidad Auto crezca más. Estamos abriendo todo lo que es el call center. Es decir, la plataforma, siempre hablamos, empezamos re pocas personas en un garage, en la parte de acá del galpón de Ramón Hernández. Se nos costó un montón conseguir los sueldos, armar todo este trabajo. La verdad que se nos iba haciendo cada día más difícil. Pero bueno, el apoyo de Rom también nos dio la posibilidad de que la gente cada día en la ciudad y todo lo que es la provincia de Buenos Aires nos elija más para poder estar haciendo este tipo de aperturas. Hoy contamos con este local propio, con una zona de administración, un call center, todo lo que vos viste, la zona de reuniones, también la parte de programadores y nos permite a nosotros trabajar a diario y ofrecer un servicio, ¿no es cierto? Y se viene muy pronto, si Dios quiere, y la Virgen CAR, que es un centro automotor del grupo, también va a ser un centro automotor de Rom, que va a permitir darle un servicio agregado y que tiene algo muy lindo porque todo intercede como Uniauto. Va a ser la primer plataforma que con este centro automotor va a interceder para empezar a ver todo lo que es los kilómetros de los autos, los detalles. Es decir, hay muchas cosas nuevas que se vienen.